El diputado popular en Madrid, Jesús Vázquez, criticó esta mañana la situación de la educación en España, citando algunos problemas como el bajo nivel de personas con estudios superiores o el fracaso escolar. También habló del descenso en el número de becarios en las universidades y de la ausencia de un estatuto del profesor. Llevan prometiendo el estatuto del profesor que siguen sin presentar y que es necesario para el desarrollo del sistema educativo. Es necesario reforzar la figura del docente, reforzar la autoridad del docente en las aulas y el reconocimiento a la magnífica labor que vienen desarrollando. Siguen, vuelvo a decir y reiterar, su compromiso fallido una vez más del 15% que intentaban situar el fracaso escolar y que en este momento está en más del 30%. Por su parte, la diputada autonómica Amparo González y la concejana del Ayuntamiento de Urense, Belén Iglesias, recalcaron el descenso del número de alumnos que acceden a los comedores escolares y la ausencia de un programa de asesoramiento nutricional. La realidad es que reduciron el número de nenos que tienen derecho a este servicio de comedor escolar cifrándose aproximadamente el 30% de los nenos y nenas que pueden utilizarlo. ¿Qué nos llamó la atención? Lo primero que nos llamó la atención fue la palabra programa. Eso no fue un programa, fue una actividad. Cuando hablas de un programa quiere decir algo que se lleva a cabo durante un mínimo de tiempo. Bueno, pues los desayunos saludables se llevaron a cabo durante un día, un día en la mayoría de los colegios de Urense.